En América Latina, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema es pionera en innovación social. Y lo demostró con la creación del CIS, que es su propio centro de innovación social, el cual busca convertirse en punta de lanza en la generación de soluciones para enfrentar los obstáculos que impiden a las comunidades en pobreza extrema superar esta condición. Para cumplir sus objetivos, el CIS avanza en dos grandes frentes. De un lado impulsa con otras entidades la formulación de una política pública de innovación social articulada y efectiva. Y al mismo tiempo, desarrolla el mapeo de los innovadores sociales para saber quiénes son y dónde están aquellas personas que han demostrado con experiencias exitosas que sí es posible romper la inercia de la pobreza con creatividad para llevar a las familias redunidos a la senda de la prosperidad.